La idea de esta exposición surgió después de que hicimos un ejercicio con Coco Lab, en donde la ciudad es la protagonista. ARCHI y Coco Lab creo que tienen una visión muy particular, que es inspirar al mayor número de personas posible. Este espacio se ha convertido en un importante laboratorio de ideas. La razón por la que nos gusta hacer artes de instalación es porque es genial hacer una experiencia en la que se sienta y sentir cosas. Así que me encantó ver cómo todos los otros artistas han tomado los materiales diferentes y creado una experiencia en la que puedes vivir dentro de unos minutos. Es una bella forma de poder buscar esos talentos que la gente que no tiene los recursos, no tiene la forma de entender cómo hacerlo, pero tiene la idea, pueda ir a buscar a alguien como ARCHI y decirle, mira, tengo este proyecto. Yo creo que esto es un camino extraño, pero que aquí va a encontrar un desafío que puede ser incluso ejemplar para otros centros culturales.